Aníbala, pues así como usted ya lo comentaba, mire, los delincuentes están aquí hasta el barrio Tierra Buena. Esta es la vivienda del señor Yesid, lo llamaron, diciéndole que le iban a entregar una nueva tarjeta, que le iban a cambiar el plástico de ese documento importante para poder hacer compras, un cupo de alrededor de 40 millones de pesos y bajo falsas promesas y bajo diferentes mentiras, pues lograron que él les diera el acceso. Primero cuénteme, don Yesid, buenos días, bienvenido a Arriba Bogotá. ¿Qué fue? ¿Qué le dijeron para que usted accediera a que le cambiaran su tarjeta? Muy buenos días para usted y para los televidentes. Pues efectivamente me llamaron de la entidad bancaria y me dijeron que me estaban ofreciendo unos beneficios pues por mi antigüedad con la entidad y por el buen manejo que yo tengo con el producto financiero. Entonces me iban a dar una tasa preferencial del 0.87 y adicional a esto unos beneficios como la exoneración de la cuota de manejo. Bueno y es que ustedes llegaron a su vivienda, lo llamaron, usted me llamó a la supuesta persona, digamos, que trabaja en este banco para supuestamente también confirmarle la veracidad de este funcionario. ¿Qué le dijeron? Sí señora, en efecto, el día previo a la llamada, como le digo antes ya me habían llamado, pero el día previo de la entrevista entonces me llama ella y me dice, no, ya mañana va a ir un funcionario de nuestra entidad y entonces se va a identificar con el carnet de la entidad y entonces como se puede ver ahí en unas imágenes, entonces con el carnet de la entidad llegan ese día, entonces ella me llama de un teléfono de la entidad bancaria, lo que pues obviamente hace que yo no sospeche que si realmente es de esa entidad la que me están llamando. Y es que mire, para que ustedes entiendan cuál es la situación, pues mire, le entregaron una falsa tarjeta, supuestamente esta era la nueva tarjeta que tendría todos los beneficios, pero lo que hicieron fue romperle la otra tarjeta. Aquí lo que sucedió fue que se llevaron un elemento muy importante y es el chip y el código CBB que tienen estas tarjetas para poder realizar las compras y le entregaron este falso documento, está falsificado si ustedes lo ven, pues a simple vista no se nota mucho la diferencia cuando ustedes ya lo detallan, pues sí se nota un poco y es que le hicieron firmar varios documentos, allí le entregaron un sobre incluso que está marcado con los diferentes distintivos de la entidad bancaria, la firma y usted, ¿qué hicieron? ¿vinieron, le hicieron los documentos? ¿qué pasó cuando él le corta la tarjeta? Entonces él llegó acá, se identificó como funcionario, luego ya me generó seguridad, como le digo, con la llamada, lo hago seguir, como se muestra en el video, él sigue conmigo, llega hasta la puerta de la casa, entonces me pide que le entregue el plástico, yo le facilito el plástico que yo tengo con mi entidad, él, como se ve en las imágenes, se agacha corta, y cuando él se agacha corta, entonces creo que en ese momento él aprovecha para llevarse el chip de la tarjeta, y la información del código CBB que aparece en la tarjeta, luego, entonces la misma imagen se muestra cuando él le lleva como la información y guarda algo en su chaqueta, efectivamente, yo creo, el chip que se llevó. Y es que mire, le entregan un sobre que está por acá, este es el sobre, le entregan los pedazos de la tarjeta, pues para que claramente no sospeche y no revise que esté ahí, este es un llamado importante para los ciudadanos, que revisen cuando primero que se comuniquen ustedes directamente, no esperen a que los llamen la supuesta entidad, cuando les vayan a hacer algún cambio, y ustedes deben comunicarse directamente con la entidad bancaria y confirmar la veracidad, y también, por supuesto, estar pendiente del código importante de la tarjeta y el chip, pero es que aquí no termina todo, le hacen el cambio de tarjeta y le roban 19 millones de pesos. ¿Cómo fue ese hurto? Sí, en efecto, ya más o menos sobre las 7 de la noche, yo comencé a recibir en mi celular ciertos mensajes de mi entidad bancaria, cuando yo me dice, usted realice una compra, entonces ahí me deja ver una compra por 4 millones 712 mil, una compra por 5 millones 117 mil 500, y otra compra por 9 millones 951 mil pesos en la misma entidad. Yo de hecho estoy tratando de contactarme desde el día de antier con la entidad, y entonces ellos me dicen en uno de los chats, me dicen que ya ellos tienen en efecto pues mi situación, y que ya conocen de lo que está pasando. Don Yacid, ¿qué le ha dicho la entidad? Usted en este momento tiene una deuda de 19 millones de pesos por algo, que no compró, que no usó, ¿qué le han dicho? Sí, en efecto, la entidad bancaria me dice que debo pagar, que yo soy el responsable del plástico y de la tenencia de esa tarjeta, entonces que yo soy quien debo pagar, yo les respondí y les dije a ellos que yo no debo pagar, porque finalmente yo tengo las evidencias que si vienen de mi entidad bancaria identificados como funcionales de la entidad, yo no voy a sospechar de que sí sean de la entidad que vienen allá, además cuando me están llamando de la misma entidad y me generan llamadas de allá mismo. Bueno, gracias, pues mire, esta es la información de alerta que tenemos para todos los ciudadanos que lo tengan presente, mire, si van a cambiarle su tarjeta por alguna razón, primero comuníquese directamente con su entidad bancaria y no confíe de esas llamadas supuestamente para verificar, cuando les rompan la tarjeta, que eso es lo que deberían hacer, pues fíjense que también allí rompan el chip y usted debe verificar esa información y el código CBB que generalmente está detrás, mire, para que ustedes se lleven la imagen de las tarjetas falsas, que lo verifiquen de buena manera, también acá les vamos a mostrar la parte de atrás y siempre, siempre desconfíen de todos estos tipos de cambios y beneficios extraordinarios que les llegan, digamos, de manera sorpresiva. Esa es la información que tenemos a esta hora desde la localidad de Kennedy, pero una alerta para todos los ciudadanos de Bogotá y, por supuesto, del país. Si esta noticia le interesó o quiere conocer más, no olvide suscribirse en nuestro canal de YouTube que es gratis, visitar eltiempo.com o seguirnos en nuestras redes sociales.